La cotización de Sacir intentó atacar en las últimas jornadas la resistencia de los 4,66 euros tras conseguir subirse por encima de la media de 200 sesiones, pero hemos visto cómo se ha girado antes de tocarlos. Los descensos de las últimas sesiones han dejado su cotización en las inmediaciones del soporte de los 4,21 euros, niveles clave para el corto plazo. Si abandonara este primer nivel de precios, el valor volvería a complicar sus perspectivas técnicas del corto plazo, anulando por lo menos por ahora la posibilidad de una vuelta a la senda alcista del medio y largo plazo. Para las próximas sesiones seguiremos muy pendientes de la superación de la resistencia de los 4,66 euros, ya que solo esto nos haría pensar en una vuelta a la senda alcista. Por debajo el soporte clave corresponde al de los 3,64 euros, mínimos del pasado mes de agosto. Solo el abandono de este nivel de precios nos confirmaría el adiós de la tendencia alcista del largo plazo y una más que probable vuelta a los niveles de los 3 euros.